Ponernos contentos los adultos mayores porque se ha logrado el reinicio de UPAMI. Es la segunda vez que cesa UPAMI y al mes lo vuelven a reiniciar. Ya nos pasó en marzo y ahora nos había pasado en el mes de agosto. Por suerte parece ser que ahora se reinició otra vez. No sé hasta cuándo porque está todo todavía muy bien en el aire. Y mañana, jueves 25, viernes 26 y lunes y martes de la semana que viene van a ser las inscripciones en las sedes de UPAMI. Quisiera que la mayor cantidad de adultos mayores puedan llegar a desbordar las oficinas de UPAMI para mostrar que los adultos mayores no nos quedamos quietos ni nos amilanamos por el hecho de que cierren y reinicien de esta forma el UPAMI. Dentro del estatuto de UPAMI había un artículo que hablaba sobre recreación y cultura y dentro de ese artículo había un párrafo que hablaba de UPAMI, que era una especie de consignación hacia las universidades públicas, o sea, universidades del Estado, que pudiesen hacer un acuerdo con la entidad de UPAMI próxima para que se establezcan talleres para jubilados. En estos talleres se hacían, sobre todo en aquella época, talleres de recreación. Durante los cinco años que funcionó al principio en Buenos Aires, no funcionó, les pareció algo demasiado superfluo. Recién a principios del 76 fue en la provincia de Catamarca, en San Fernando del Valle, que la universidad estableció el primer UPAMI. Estoy hablando del año 76. Después, a partir de ahí, se fueron creando distintos UPAMIs a lo largo de todo el país. Y gracias a la arquitecta que tengo sentada aquí a mi lado, en el año 2009 se estableció el UPAMI Bariloche. La Universidad del Comahue logró establecer con UPAMI Bariloche los primeros talleres. Estos talleres vienen ya funcionando cinco años y siempre hay quejas de parte de los docentes por el hecho de que las pagas vienen bastante atrasadas. Pero este año ya se llegó al límite de suprimirlo en el mes de marzo y volverlo a suprimir ahora en el mes de agosto. Yo creo que al mismo Manrique no creo que haya tenido suficiente visión, pese a que tenía mucha visión. Tuvo la visión de crear que los beneficiarios de UPAMI tuviesen un médico de cabecera, cosa que solamente había tres países en el mundo con este concepto. Nosotros fuimos el cuarto. No creo que haya tenido suficiente visión como para saber la trascendencia terapéutica que iba a tener estos talleres de UPAMI. Después de tres años de funcionamiento acá en Bariloche, estos talleres de UPAMI, en octubre del año 2012, se invitó a una de las docentes, a un congreso internacional de psicogerontología en Cuba. Esta psicogerontóloga tuvo la idea de presentar allá en el congreso un panel con UPAMI Bariloche y fue premiada. Esto salió en casi todos los grandes medios de prensa mundiales. Acá en nuestro país me acuerdo que apareció chiquito en el diario Cordillerano. Ese premio era por la acción terapéutica que causaban los adultos mayores estos talleres y esto se vio por una especie de estadística que hicimos justamente ese año. Después de tres años de UPAMI, logramos encontrar beneficiarios de UPAMI con varios años previos de jubilados, pese al inicio de UPAMI, y hacer una comparación con tres años de ellos, gastos de UPAMI de médicos, estudios, etcétera, etcétera, y tres años como alumnos del UPAMI. Y la verdad que había caído tremendamente el gasto. O sea que el Estado no tenía la excusa de que UPAMI produjese gastos. ¡Gracias!